Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Paz, Biblogger de CarrerasConFuturo.com. ¿Te has dado cuenta que existen padres que presionan a sus hijos para que estudien carreras que a ellos no les gustan? Tratando de descubrir cuál debería ser el papel del padre dentro de la elección de carrera, fuimos a conversar con la psicóloga Adriana Origi y esto fue lo que nos dijo. Si los papás tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos en el proceso de adolescencia general, probablemente lo van a poder hacer en el proceso de elección vocacional. El adolescente necesita sus propios espacios, sus propios tiempos, no invadirlos. Esto va a permitir que el adolescente los busque, porque siente que le están dando su espacio. Según una encuesta de apoyo, el 60% de los padres influyen mucho en la elección de la carrera de los hijos. Para Adriana, esto se debe al nivel de madurez de ellos. Por naturaleza, el adolescente está inmaduro totalmente, recién se está abriendo al mundo a salir fuera de... Entonces, uno de esos pasos es la elección de carrera, ¿no? La elección vocacional implica el hacer una serie de actividades, ¿no? De tomar acciones, salir y buscar información. Estas son una serie de experiencias que le van a ayudar a madurar. Pero entonces, ¿por qué se presentan los conflictos al momento de elegir la carrera? A veces el adolescente todavía es muy dependiente de los papás. Y los papás, a su vez, buscan de alguna manera ayudarlo en sus inquietudes, pero de una manera un poco sobreprotectora, ¿no? A veces son los papás los que están muy angustiados, pero buscan no transmitirle nada al hijo y viceversa, y entre ellos no se comunican. De repente, no te llevas muy bien con tus padres, o crees que ellos no entienden tus decisiones, pero piensa que solo quieren tu bienestar. Además, pueden llegar a ser muy buenos consejeros y serán quienes paguen tu carrera. La clave está en llegar a un acuerdo. Si no, ¿te imaginas estudiando cinco años una carrera que no te gusta? Realmente hay todo un tema con la identidad de la persona que se está relegando, ¿no? La identidad vocacional es parte de la identidad total de la persona. Entonces, es un aspecto donde la persona no está pudiendo, o el adolescente no está pudiendo permitirse ser como él desea ser. Entonces, la carrera es una expresión de la personalidad. Y es algo, digamos, bastante perjudicial para la salud mental, para el desarrollo emocional de la persona, ¿no? Y por eso la orientación vocacional es un trabajo de prevención en salud mental. Busca más información en nuestro blog de vocación y revisa los videos testimoniales que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo post. ¡Gracias!